En cabina con Nico Que colaboraron con nosotros Para que esto fuese posible Georgie Travel Si usted quiere viajar para la luna Si usted quiere viajar para Japón Si usted quiere viajar para Dubai Georgie Travel Para donde quiera te manda Georgie Travel También agradecemos Ve Montilla Planes de internet Ve Montilla Si usted quiere un buen internet Ve Montilla Te hace las soluciones 16 Music También le damos gracias También agradecemos A la panadería La bendición de Dios Ubicada en la entrada de San Pedro y Güey Yo ustedes saben La panadería Bendición de Dios Esas son las gente Que están colaborando con nosotros También agradecemos Ale Respostería Señores Ahí en Nazaret Es algo fenomenal Gracias a todos ustedes De paso vamos a agradecer A una figura bien importante La licenciada Carmen de la Rosa Gracias por formar parte De en cabina con Nico De en cabina con Nico Licenciada Carmen de la Rosa Gracias por su humildad Y sencillez Y por ser parte Por formar parte De nosotros en cabina con Nico La licenciada Carmen de la Rosa Muchísimas gracias Señores Vamos a entrar en materia de una vez Acá en el centro de rehabilitación Escogido de Dios Donde hay muchos jóvenes Que decidieron cambiar su vida Y salir de los vicios Nosotros le traemos esto Esto se lo traemos Ay Dios mío Estos alimentos En cabina con Nico Haciéndole la labor social Síganmelo bueno Vamos a hablar un poco Con el pastor antes de Saludos 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 Pastor Vamos a ubicar esto por acá Que le hacemos entrega De parte de en cabina con Nico Y de todas las personas Que colaboraron con nosotros Vamos a hacer Pastor Si usted quiere Para eso Para eso un momentico Eso rapidito Eso rapidito Pastor Más que agradecido De estar acá con usted También Dios te bendiga mucho Mi hermano Nuevamente por acá con usted Por segunda vez lo tenemos por aquí Amén 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 Gracias por su fidelidad Por su visita Por su apoyo Por identificarse con nuestra causa Amén 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 Sabe que Estamos luchando con un mal social Pero es un problema de todos No de uno Pastor Amén Déjeme hacerle una preguntita Tengo entendido que usted tiene ya dos centros Este es el segundo ¿No? ¿Cómo usted maneja esto? Dígame Porque usted es uno solo Sí Esto se llama Escogido dos Escogido dos Escogido dos Ok O escogido de Dios dos ¿Verdad? Sí Eh Producto a la gran necesidad Que tenemos Lastimosamente en nuestro país Ya que estamos Asumiendo Erró la responsabilidad Enfrentar un mal social Que se ha dispersado A nivel mundial Sí, claro ¿Entiendes? No hemos visto una necesidad Y por Por el llamado De nuestra sociedad Por Por el grito De una madre desesperada No hemos visto La necesidad De la apertura A otro programa Ok A un A una segunda Eh Localidad Una segunda estructura Sí, claro Claro Porque en realidad Eh Usted sabe que A nosotros Llegan muchísimas personas A través De nuestro teléfono Sí, claro Solicitando ayuda Sí Madre Eh Llorando Que no duermen Que no comen Y nosotros Tenemos que asistirle Evidentemente Incluso cuando Hicimos el primer contenido En Allá arriba En la uno Sí Escogido de Dios uno Vamos a decirle de esa manera Me tiraron muchísimas personas Yo le mandé el número De muchas personas Eh Lo cual Hay mucha Mucha familia afectada Porque tienen Hijos metidos en las drogas Los vicios Están sumergidos Pero gracias a Dios Dios ha tocado su corazón Y ha hecho este Este plan El cual es sacar A muchos jóvenes Y personas adultas De los vicios Con la ayuda de Dios Así mismo Nico Tú sabes que la droga No mide edad Ni sexo Ni Ni tamaño Ni raza Ni nada por el estilo Exacto Sino que Hay muchas personas Que están hundidas En los vicios Eh Por lo menos En esta En esta estructura Aquí Sí Tenemos personas Sí Desde 18 años Hasta 60 años Y hasta 70 años Sí claro De varias edades Y Es como te digo Estamos trabajando Con un problema Hermano Que nos estás Arropando A nuestra sociedad Tenemos que Tratar de ser Párticipos Párticipos E identificarnos Con esta causa Claro que sí Aprovechamos Hacemos llamado A las autoridades Higoyanas Porque Le envié un video A usted A su contacto Sí claro Para que usted Lo haga público Que se unan A dicha causa ¿Verdad? Sí Para que se unan A esta causa Nosotros tenemos Un proyecto Ahí en el sector De Anamuya En la calle 31 Sí claro Que va bien avanzado Donde Podríamos albergar Alrededor de 50 mujeres Por un lado Y ciento y pico De hombres Por otro Amén 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 Y necesitamos Que se una A la causa Ellos van a escuchar El llamado Sí por favor Ya ustedes Podrían escuchar El pastor Haciéndole un llamado A todos A los que son Autoridades de acá Competentes locales Que vengan Al socorro Porque veo Que el pastor Le está haciendo Una buena obra Con los jóvenes Y adultos Porque como dice El pastor La droga no tiene edad El que está en vicio No hay edad para eso ¿Verdad que sí pastor? Y así mismo hermano Hay muchas familias Que están siendo afectadas Porque la droga Es un mal social Que afecta El vínculo Más importante Que es el núcleo Familiar Claro Familia disfuncional Claro Problemas que vienen Productos Separaciones Mastrimoniales La droga Tú sabes que Es un problema emocional Mayormente Y donde Tú menos crees Está el mal Está ese mal Eso es así Pero nada Siempre y cuando Toque las puertas Escogido de Dios Estaremos aquí Para brindarle Una mano a mi Pastor Una última pregunta Cuando usted sale Usted tiene personas Preparadas Para usted dejarla aquí Cuidando a los muchachos Cuando usted sale Porque yo entiendo Que usted se mueve mucho Tiene mucho trabajo Aparte de esto La iglesia Usted no entiende Usted tiene gente preparada Así es Bueno Nico Yo te voy a decir algo Es que esto no es un trabajo De una sola persona De una sola persona Se entiende Esto es un trabajo En equipo Esto es un trabajo Primeramente de Dios Porque por eso Ya me he escogido de Dios Amén Luego De la familia Y también De un grupo de líderes Que tenemos aquí Un personal capacitado Ok Personas altruistas Con sentido humanitario Personas Realmente Que Saben dar por gracia A lo que por gracia Han recibido Porque el tratamiento Implementado por líderes Sí, claro Claro, claro Pero Como un líder No va a saber Cuando un estudiante Está pasando por una situación Emocional Cuando ya lo vivió Y pasó por ahí Amén Es el que mejor Puede manejar ese estudiante Amén Es así En este caso En esta ocasión En esta estructura Aquí Tenemos a nuestro hermano Luis Que es director interno De esta institución Este joven Que usted ve aquí ¿Me entiende? Un saludo Luis Un saludo a todos Un placer hermano Es evidente Lo que usted está entregando Por tu canal de YouTube Amén Como dice el pastor Una sola persona No puede encargarse Del problema Yo le invito Como decía el pastor A través de tu programa Amén De YouTube A que sean parte de nosotros Amén, amén A que no sean parte del problema Sino parte de la solución Porque esto es un problema Que puede tocar a cualquier familia Amén, amén No hay rasgo social No hay edad No hay color No hay nada No hay color No hay nada Entonces estamos Por gracia Por gracia Amén Amén, amén Pastor Muchísimas gracias Nosotros vamos a entrar ahora A ver los ingresados Lo que están rehabilitándose Y lo que están bien Amén Pero están bien Pero todavía no pueden salir ¿Verdad que sí, pastor? Ellos van avanzando Porque es un proceso Y ellos saben que es un proceso Nosotros, pastor Nosotros le traemos estos huevos Aquí hay una comprita Sí Aquí hay pan Ya mencioné a los colaboradores Que se unieron a nosotros La panadería La bendición de Dios 16 Music Georgie Travel B Montilla Repostería Alex Bendecimos la vida De cada uno de esos colaboradores Que se unen a nuestra causa Son colaboradores nosotros En cabina con Nico Y se están uniendo Para esta labor que estamos haciendo Amén Dios lo bendiga Amén Igual a usted Vamos por acá ahora En cabina con Nico Vamos Vamos por acá A visitar los muchachos Saludos Buenas Saludos 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 ¿Cómo están ustedes? Hermano Bienvenido Hermano, ¿cómo tú estás? Del Fri, dale por acá Ven Estamos bien, gracias a Dios Nico ¿Cómo tú estás hermano querido? Estamos bien Te veo bien, excelente Bien recuperado Echa un poco más para acá Del Fri Te veo como una vaina Mejor que antes ¿Verdad que sí? Ya tú estás trabajando En esta área Ya tenemos seis meses Reformándonos Nico ¿Y la iglesia ready? El cambio es evidente Claro que sí Se te ve el cambio Dios es primero en todo Tú sabes que esto de la droga Sin Dios No es tan sencillo dejarlo No, porque Dios es el que saca Y levanta el caído, ¿no? Claro que sí Dios es el que da la fuerza Amén, amén, amén Seguimos por acá Me da gusto verte manito Gracias manito Igual es un placer Igual Seguimos por acá Ustedes pueden ver A todos estos jóvenes Por acá Miren a Hansel Miren a Hansel Vamos a conversar un poco Con Hansel, señores Sí, Hansel Hansel, ¿cómo tú estás? Dime Bien ¿Seguro? Sí Nítido Pero bueno, tú pareces ahora Como de Dubái Ajá Tú estás como bonitoso Muchacho ¡Venla, vela! Está bonito, ¿verdad? Tú estás como bonitoso Hansel Miren, miren los ojos Ay, Dios mío Ahorita tiene una novia Muchacho, ¿qué? Ajá ¿Verdad que sí, Hansel? Sí Me dicen por ahí Que ya tú estás haciendo Tu trabajito, ¿verdad? Está colaborando Está colaborando, Hansel, tú Estamos bien ¿Eh, Hansel? Está bien, ¿tú estás bien? Ajá Tú estás... Pero mírame Pero yo nunca te he visto con barriga Espócame aquí Miren a Hansel con barriga Dios mío Tú estás gordito, Hansel ¿Verdad que sí? Sí Tú estás comiendo mucho, Hansel Ajá Ay, qué bueno Qué bueno No estás comiendo sal tampoco Pero hágame una bulla, Hansel Ay, que lo peca ¡Eh! ¿Cómo es? Hansel, me va a gustar ¿Verdad, oíste? Está bien Sigue así, mi hermano Recuperación Hermano, dime Cuéntame de ti Todo bien, todo bien Presente aquí ¿Qué tiempo tú tienes aquí? Oh, apenas tenemos dos semanas Tienes que recuperarte, ¿oíste? Amén Tienes que dejarme eso De vaina de vicio y de droga Que eso no deja nada Nada más que la pérdida Así es Humana, espiritual Carnal y todo, ¿oíste? Amén, no Estamos aquí para Restablecer nuestro camino de Cristo Amén, amén Así es Y salen adelante Sí, porque mira Te voy a decir algo Corríganme si no es así, muchachones Es difícil Ver a un joven Metir un zapacón Y comiendo, ¿eh? Sí ¿Eh? Es difícil, ¿verdad que sí? Entonces Te exuento a ti Que sigues este camino Amén Y no llegas a ese punto Porque hay personas Que salen Cerebrita y vuelven Y caen Los que están aquí Que se están recuperando Cuando se recuperen No caigan ahí Que la caída Es fuertemente Doblemente mala Amén Es así Te felicito hermano Que tomaste esta decisión Seguimos por acá Seguimos por acá Vamos por acá Vamos por acá Seguimos por acá Hermano ¿Cómo tú estás? ¿Eso es el cumpleañero? Felicidades ¿Cuánto yo tu cumple? 44 Ay, mi madre ¿Qué tiempo tú tienes aquí? Yo tengo tres meses Por la gracia de Dios El señor Fue buscamos a buscarme A la persona en mi vivienda Mírame la cámara ¿Cómo es su cuadradito? Pero en este caso Cuando la persona Estaba perdiendo la droga Y tal Todo el tema Que cae en un dato informativo Y tal Por aquí Haciendo el proceso A la persona A la calle Y le saco A la persona Ya Sagrada Que se informaba Siempre la persona Hermano del pueblo Igual A la persona Dominicana Roberto ¿Se siente bien Así recuperándose Usted es la madre Pero vamos a conversar Con la madre Señora ¿Cómo usted siente Haber subido así En recuperación? Dígame Bueno Yo me siento feliz De la vida Porque mi hijo Gracias al señor Y al pato rogando Está recuperado Yo duré mucho tiempo Buscando un Un centro Para Para mi hijo Sí Y no lo encontraba Y Y yo Desesperada Pero un día Me puse a ver El internet Y vi un muchacho Que no sé si es aquí Que está Que dice Que Restauración de la droga Ok Y entonces Ahí Ahí Vi ese video Y ahí Contate El teléfono Del pato rogando Y gracias al señor Mi hijo Lo tengo aquí Viajera de Estados Unidos Que bueno Que bueno Mire Yo quiero que usted Le mande un mensaje A esos jóvenes Que están metidos En la droga Que usted sabe Lo que pasa por eso Que sufren la madre Velo si o así Claro que sí Yo le exhorto A todos aquellos Que están en la droga Que piensen en su madre Que no le den sufrimiento Porque nosotros La madre No se imagina Lo que nosotros Sufrimos Por nuestros hijos Cuando estamos Que piensen Y todo eso Que la droga No es mala La droga Tienen que buscar El camino de Dios Y dejar la droga Porque nosotros La madre Somos que pagamos Las consecuencias Muchísimas gracias Dios por la bandilla Mi hermano Felicidades Igualmente Ya tu cita Tu madre feliz Me siento contento Porque cuando uno Está en la calle Uno pasa por pruebas Cuando uno hace cosas A veces Atiende cosas Yo no así A esa persona Que no Ella me mantiene Y todo A veces No tengo trabajo Y yo soy Te mantiene Pero no me abuse De la vieja Sigue así Como tú vas Ya tú sabes Ya tú sabes Señores Seguimos por acá Yo quiero De frío Dale para acá Dale para acá Yo quiero que me levanten La mano Los que están ingresados aquí Todos los que están ingresados aquí Levántenme la mano Todos 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 Mi hermano Párate de ahí Tú no te puedes parar Dime ¿Qué tiempo tú tienes aquí? Voy para dos meses ¿Cómo tú te sientes Al estar aquí? Me siento bien Gracias Nítido Nuevo de paquete Claro Una vaina bacana ¿Cómo estaba? Tú sabes que es difícil Está por ahí Envuelto en la droga En vaina Y que metió en zapacones Adivinando Ay Dios mío Te veo bien Mira que vos Mira Ay Dios mío Tú estás comiendo bien ¿Verdad que sí? Gracias a Dios Me agrada verte Mi hermano Así en recuperación Seguimos por acá Señores Seguimos por acá Dale por acá Ven acércate Hermano ¿Qué tiempo tú tienes por acá Aquí en el centro de rehabilitación? Tengo aproximadamente Once días Once días ¿Cómo tú te sientes En esos once días? Maravillosamente bien ¿Seguro? Claro que sí Y está Ya comenzando Pastor Este muchacho Este muchacho Tiene que chavarilla Me da gusto verte Sigue este camino La recuperación No a lo viso No a la droga Que eso Pérdida total Muchas gracias Seguimos por acá Seguimos por acá Hablamos ahora Seguimos por acá Hermano ¿Cómo estás? ¿Él no puede hablar? Él habla Muy poco Ok Saluda Neco Salúdalo Hola Dios te bendiga No te me cuides mucho Hermano querido Seguimos por acá Los muchachos Los muchachos Ahora voy a aprovechar Esta entrevista Porque este Este niño Necesita una silla de ruedas ¿Una silla de ruedas? Sí, porque La silla de ruedas Está en mala condición Ponme aquí Ponme aquí Ponme aquí Ponme aquí Ponme aquí Ponme aquí Yo quiero Hacer un llamado A la licenciada Amiga mía Carmen de la Rosa Que acaba de formar Parte de Encabina con Nico Es parte de Encabina con Nico Necesitamos una silla de ruedas Para este niño Para este joven Que decidió cambiar su vida Decidió cambiar su vida Carmen de la Rosa Carmen de la Rosa Que de nosotros La licenciada Carmen de la Rosa Eso va a llegar Eso va a llegar No, pero La enfoca la silla Dale por acá la silla Para que vean Que él necesita una silla de ruedas Dale por acá Echa por acá Jeffrey Mirenla ahí No, por esa silla de ruedas Está que Ni dos para atrás No sirve No sirve Se necesita una silla de ruedas Urgentemente Para él Por favor Que pueda Ayudarlo Que lo ayude Sí, sí Ya ese llamado llegó Ya ese llamado llegó Vamos a seguir conversando Con los jóvenes Que estoy ¡Eh, mi hermano! ¿Cómo tú estás? Estamos bien ¿Cómo vas tú aquí? Ready ¿Ready? Ya tú ya A echarlo barriguita Tarde, tarde Eso significa que está comiendo sano Y te apartaste de eso ¿Qué tiempo que tú tienes aquí? Seis meses No, estamos bien Se siente bien Cambiando tu vida Para reintegrarte a la sociedad ¿Verdad que sí? Claro Luego a mi madre y a él Me han hecho un buen servicio Mire, ya yo tengo dos meses Si tú me habías visto antes Como yo estaba De Granado tú estabas De Granado Soy uno de los miembros de él Y te dé De Ida Qué bueno Qué bueno Muchas felicidad Seguimos por acá En cabina con Nico Seguimos por acá Señores Pero me da gusto Ver a Hans Así, mire Hans, pero tú estás bonitoso ¿Verdad que sí? Sí Elegantoso Sí Fragancioso Ajá Hans Hermano Hermano ¿Usted parte de aquí ¿Verdad? Claro ¿Qué tiempo usted tiene aquí? Yo tengo aquí un mes Un par de días Un mes y un par de días ¿Cómo usted se siente? Gracias, señor Me siento dándole las gracias al señor Al pastor Y a dos líderes que hay Que se han bajado demasiado Por nosotros Ajá Me siento bastante feliz Bien contento ¿Verdad que sí? Saliendo de los vicios ¿Verdad? Mándale un mensaje A esos jóvenes Usted como persona Yo en realidad Le aconsejo a todas Las personas O sea, todas esas gente Que andan consumiendo En la calle Que traten de alejarse De alejarse de eso ¿Verdad que sí? Que en eso no hay vida Y que hagan feliz a su mamá Alejándose de eso Claro, claro, claro Muchísimas gracias Mi hombre Ok Aron Párense Póngase de pie Dígame ¿Cuántos días Usted tiene aquí? Tenemos tres o cuatro O cinco días aquí Por las gracias a Dios Porque yo estaba desbaratado ¿Degranado o de huevo de bebé? Sí Les pedo a Dios Que ya Usted sabe que Óigame bien Usted sabe que la droga No es nada buena No es nada buena No es nada buena Mira lo bonicoso Que usted se ha puesto De las que si entre O cuatro días Que usted tiene aquí Sí Gracias a Dios A mi sobrino A mi mamá Me tienen aquí Luchando Yo tengo que ¿De tu parte? De mi parte Para salir a un mejor camino Claro, claro Ponte tu parte Cuando yo salga de aquí Cero nada Amén Muchas comidas Con la ayuda de Dios ¿Cuáles son los demás? ¿Cuáles son los demás? Hermano Venga, venga 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 Haga un poquito de silencio Hermano Cuidado por la cámara No Tiene que bajar la cabeza Cuando pase por la cámara Para que no le enfoque Hermano ¿Cómo tú estás? Bien Gracias a Dios ¿Cuántos días tú tienes aquí? Tengo tres semanas Gracias ¿Y cómo tú te sientes? Bien ¿Tú estás muy sumergido en la droga? Mucho al fondo ¿Qué tanto? Ya estaba Casimente Metido en la pipa Casimente Pipeando ¿Tú estás casi en los zapacones sumergido? Casi Llegué a comer De los zapacones ¿Qué verdad? Mira cómo tú estás ahora Mira Barrigón Y toda la vaina Gracias a Dios Y al centro de rehabilitación Gracias al pastor Y gracias a mi familia Y a los demás Que me están también ayudando Y hacia adelante Sigue ahí Sigue ahí Que tú sabes que Al final es un camino De perdición Tengo un mensaje Para los jóvenes también Que busquen Que busquen de Dios Primeramente Y también Salgan de esa oscuridad Porque en el mundo de la droga Lo que hacer es Uno es Destruir Destruirte a ti Y destruir a la familia Y sufrir mucho Exactamente Gracias mi hermano Por tu palabra Hermano ¿Tú no quieres decir algo? Chapeca ¿Cuántos ya tú tienes aquí? Yo Ocho meses ¿Y cómo te va aquí? Bien ¿Seguro? ¿Ya está comiendo bien? Sí, está comiendo bien Miren la barriga como está Sigue así mi hermano Gracias hermano ¿Cuáles somos hermanos? ¿Cuáles somos hermanos? Hermano Vamos a hablar con ustedes No, pero este largo este Hermano ¿Cuántos días tú tienes aquí? Yo Yo tengo alrededor casi dos meses ¿Y cómo te sientes? Bien Gracias a Dios Qué bueno Qué bueno Y tú estabas muy sumergido En la droga Yo usaba vicio Pero yo nunca perdí el control Que me puse flaco Y andabas tú ahora Y acudiste a tiempo Al centro de habilitación Para salir de sola Sí Qué bueno Qué bueno Un placer mi hermano Sigue así Mi hermano Echa tú pa' acá Ven Echa tú pa' acá Dime cuántos días Tú tienes aquí No, no Díganos ¿Cuántos minutos Y cuántas horas? A ver Cuéntame entonces Los días llegan solitos Ponte Mírame la cámara No me mire a mí Ahí Ahora sí Oye como a la vano Compañero ¿Cuántos minutos Y cuántos días Porque los días llegan solitos? Oiga Yo tengo aquí Veinticinco horas ¿Tú eres? ¿Tú eres integrado? No, yo tengo ahora Mi hermano 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 Mira En este momento Yo tengo dos meses Y diecisiete días Qué bueno Me he internado Tres veces Tres veces Me he internado Gracias a Dios Hasta ahora Pero ya no podemos Internarte tres veces Esta es la última Ya No, no, no Para que salga de eso No, no No me dejas Compartar voladora Escúchame a mí No, no No puede Atrever eso Eso es un logro Para ti Eso es muy chín Es una sola Y salir de aquí No Eso es muy chín Compañero Oye Eso es muy chín Confíenme Estamos Peleando la batalla En la vaina Bonita Como dice Oye Como dice El maestro Vengo Donde el maestro Habló Va al estado A ver mi hermano Gracias Mi hermano No, no Hablamos ahora de eso No te preocupes Mi hermano Un placer Mi hermano ¿Qué día tú tienes aquí? Yo voy a tener tres meses Si yo quiero ¿Y todo bien? Todo bien Gracias Me siento bien ¿Tú estabas metido En los vicios sumergidos Fuertemente? Fuertemente ¿Qué tanto? Veinte años O sea ¿Qué tanto? O sea Usted ¿Cómo actuaba Cuando estabas metido En esos vicios? Ya tú sabes De los cabos De los cabos Casi los zapacones Suponido No, no, no Eso no Porque en la calle Usted está como Bonitoso Ahora Fuerte Y gordo Gracias a Dios Esos jóvenes Que se salgan de ahí Se salgan de esa vaina Que 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 se salgan de esa vaina Gracias mi hermano Gracias Señores Ese es el centro De rehabilitación ¿Tú quieres hablar? No Pero ven para acá ¿Por qué esto se ha insertado? No, no puede durar tanto ¿Por qué? ¿Cuántos días tú tienes aquí? Yo tengo 10 días aquí Yo La comida no me gusta ¿Y por qué no te gusta la comida? No me gusta Lo que comes no me gusta Yo no Yo no invito droga Ni alcohol Porque yo pensé Ya yo tengo 40 años Ya yo tengo que reaccionar Ya Deja salida de eso De todo Pero tú no puedes decir Que la comida no te gusta Porque yo tengo estos tigres gordos aquí No sé Es que yo Yo no sé licapa como es yo ¿Eh? Dije que tú eres de licapa Como es que la comida es mala Porque no me hagan de ti Y aquí A mi sabón Estos tigres con pestaca Mira Hansel estaba Mira Hansel Mira Hansel Mira Hansel Mira Hansel estaba Que se le vea la espalda Era por ahí Oye Mira cómo está Tenía el cuadrito Y mira cómo está Gordo ¿Ve la Hansel? Tú está gordo Mira cómo está Ah cómo no La comida es aquí Ah la riqueta es delicada Para comer Pero esto es chévere Pues sí Yo ya me venía aquí Como un niño Y estaba Pogando un cigarro Estaba en el almacén Yo no le pido a mi mamá Para ver Cuál es el problema Que tengo yo Ok Y de la calle Yo voy a vivir tiempo acá Como hay que Invertigación Sí Ya tengo ya Y yo me quiero de aquí Yo me quiero de aquí Gracias hermano Gracias Señores Yo quiero que los muchachos Ya para finalizar Los muchachos Vengan algunos Vengan algunos Wey Vengan algunos Vamos a hacernos atrás Ahí Vamos a hacernos atrás Como tú estás hermano Estamos bien por aquí Yo soy de Michel Tengo tres meses Aquí ¿Te sientes bien? Mejor de aquí Se dañan Los muchachos Aquí está Mil por mil Qué bueno Qué bueno ¿Y tú mi hermano? Bueno Primeramente Soy de los frailes Me llamo yo Gordo Gordo Bien en salud Ay mi madre Y gloria a la gloria de Dios Amén Amén Estamos aquí Señores Los muchachos Pónganse detrás de mí Para ya cerrar Vengan unos cuantos Vengan unos cuantos Se lo hacemos ahí Estamos en Dominicana Ahí 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 Señores Alumbra para acá Y frío Señores Esto es en cabina con Nico Ustedes pudieron ver Los muchachos Como están Super rehabilitados Aquí en el centro Escogido de Dios La parte 2E Del centro 2E Señores Yo quiero que ustedes Le manden un saludo A Carmen de la Rosa Saludo Carmen de la Rosa Señores Estamos activos Suscríbanse Comenten Compartan Nosotros somos de todos Una vaina bacana En cabina con Nico Estamos activos En la vida y en el futuro ¡Adiós! 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 En cabina, en cabina, en cabina En cabina, en cabina, en cabina En cabina, en cabina, en cabina En cabina, en cabina, en cabina, en cabina, en cabina En cabina, en cabina, en cabina, en cabina, en cabina